No, hágale que va a calentar. No, permiso a la profesora. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí, hágale, pues. Estuve estudiando y me juegan la llorina, entonces yo... Permiso a la profesora para ir al baño. Al profesor. Claro, para ir al baño. Mira, ahí le da permiso. Mira, ya le da. Hágale que le dieron permiso. Bueno, ¿qué más? Calentamiento, ¿no? Al ladrón. Eso, eso. Hágale, pues. Y ahí, ¿qué le hice al sol? ¿Le hice algo al sol o qué? ¿No? Ahí, ahí. No, ya. Ahí ya está libre. Ya, ya, eso. Pero tú se pa' ir al baño. Ah, estoy, vaya, pa' el baño, güey. Ya, ya, ya. Y ahí, ya.